Música Me regodeaba en no volver a ver jamás aquello que iba a dar al cajón, en dejar que las cosas se perdieran en el fondo de la gaveta, como si se hubieran hundido en el fondo del mar, en relegarlas no a un olvido accidental y paulatino, sino a uno puntual, consciente, que se operaba en el mismo momento en que el objeto se desvanecía, en aquellas profundidades. Al cabo de los meses había iniciado la costumbre de mirar hacia otro lado al guardar cosas allí, como una forma de dar coherencia a mi proyecto de pequeño desván. Se me ocurría que en algún remoto futuro a alguien le ocurriría conmigo lo que a mí me ocurrió con Müller, y encontraría allí una especie de fortaleza abandonada que lo obligaría a formularse preguntas insolubles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!